Las tropas israelíes se desplegaron este jueves en las calles de Jerusalén para reforzar la seguridad tras varios ataques palestinos contra la ocupación de Israel. Unos 300 soldados se sumarán a la policía en diferentes puntos de control después de que aumentar el pánico ante lo que se teme podría desembocar en una tercera intifada. El miércoles dos judíos fueron apuñalados por palestinos en Jerusalén y Ciudad Vieja, en medio de una escalada de hostilidades entre ambas comunidades desde inicios de octubre. Las tensiones aumentaron luego de la muerte de una pareja de colonos en la Cisjordania ocupada hace dos semanas. Este jueves continuaban los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y tropas israelíes en Jerusalén Este y en Cisjordania ocupada. Al menos siete israelíes y más de 30 palestinos, incluyendo varios supuestos atacantes, han fallecido en los incidentes.